Amigos de TV Libertad, nos trasladamos hasta el municipio de Silao, porque como ustedes sabrán, el 2024 es un año de elecciones y al parecer desde ya se está arrancando bastante fuerte la contienda, principalmente entre dos partidos, Pan y Morena. Así es que nosotros nos vamos a acercar a la gente para ver por qué partidos se está inclinando y sobre todo para conocer el candidato de su preferencia. Así es que, acompáñenme. Nosotros somos del PAN, aquí puro PAN, aquí todos vamos a ganar toda esta zona nosotros. Pobre PAN. Es que ya vio como López Ladrador anda mal, trae un gobierno comunista. En primer lugar Libia, y luego en segundo lugar Alejandra Gutiérrez, y aquí nadie nos va a poder ganar. Por nadie. ¿Por qué? Porque con... ya saben por qué. Anular mi voto. No, no, ¿pa' qué? ¿Usted por quién va? ¿Por PAN o por Morena? Por el PAN. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, para que no se PAN. Todavía no decidimos, todavía hay que ver los candidatos, ver las propuestas y a ver qué este... ¿Quién tiene mejor plataforma? PAN. ¿Alejantra? Sí. Por nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me gusta a mí. Es que no, pues no, no, no jalan como debe ser. Todo está negado, todo, muy caro está todo. Por PAN. Por Alejandra, pues se ve que es buena persona, que no es así como otras que, o sea, que porque tiene dinero no les habla, que porque tiene dinero y no se para ahí en el rancho, por lo que sea. Yo pienso que es una mujer sencilla, pero a mí me gustaría que era ella fuera. A lo mejor por Morena, pues, por Ricardo, que tiene más experiencia, me imagino. Pues ha hecho muchas cosas que hay, pues benéficas, pues, que va a hacer, pues, por el pueblo. Pues Morena ha tratado de hacer siempre algo, ¿verdad? Se ha visto más de lo que, pues, a lo mejor en diseñar estos lugares, ¿verdad? Y detalles que se ha visto aún en el arreglamento del jardín. Y sí, ha hecho buenas cosas, ¿eh? Hay muchas oportunidades y, pues, lo que se oye hablar, ¿verdad? De que aún de los becados, pues, sí, gran cosa se ha visto, se ha visto, sí se ha visto. Pues yo creo por Ortega, ¿no? Puedo decir que a lo mejor, ¿por qué no darles una parte de oportunidad, no? Pues, si a lo mejor tiene muy buenas propuestas o por hacer. Pues, mire, este, me pasaría mejor Alejandra Gutiérrez por el trabajo que ha desarrollado en León. Vi el crecimiento de León fue desde que entró a la presidencia municipal en una junta de administración civil y de ahí vino el desarrollo de León y fue creciendo, abriendo bulevares por todos lados y siguen todavía hasta la fecha. Pues así quedó este sondeo, querido televidente. Como usted se pudo dar cuenta, cinco de las diez personas que entrevistamos prefieren al Partido Acción Nacional, el PAN. Y tres de las personas que respondieron eso, pues, dijeron que una posible candidata fuerte podría ser Alejandra Gutiérrez, presidente municipal de León. Y de los nombres de Ricardo Sheffi, Livia Denise y Ernesto Prieto, pues, casi no se sabe en este municipio. Así es que, pues, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esta contienda y, por supuesto, le estaremos llevando todos los detalles hasta su hogar. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, informó Daniela Flores.